¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Vali, canal de Bigotes y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Estoy muy, muy emocionada porque vaya que he tenido un largo, largo periodo sin grabar absolutamente nada. El último video, si no me recuerdo que le subí, es la recopilación de todo mi año pasado, ya que cada día del 2018 grabé un segundo al día y pues hice 365 segundos de mi 2018, así que si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver, te lo dejo allá abajo en la cajita de descripción y si no, pues al final, final de este video va a aparecerte la opción para que le des clic y vayas a verlo. Pero bueno, si tú eres nuevo, bienvenido. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te encante, que te enamore, que tengas que quedarte aquí durante toda la eternidad. Si eres nuevo, obviamente, entonces suscríbete, está aquí abajo el botoncito rojo y se suscríbete, le picas y ¡pum! Bienvenido a la familia. Y bueno, si ya estás suscrito, te recomiendo altamente que le piques a la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada que yo suba un video nuevo, porque si no, me interesa, quedan perdidos en el limbo. Quedan perdidos en el limbo. Y eso sería una gran, gran tragedia. Le he puesto silencio, pero no da para que nadie nos moleste, tío. El día de hoy estoy, estoy como nerviosa, emocionada, diría a una queridísima amiga mía que probablemente conozcan, Raiza de Belén, les diría, estoy emocionada. Y es que, si tú no sabes, y probablemente no sabes por qué no me sigues en mi Instagram, que es este que está acá, para ver, para ver, para ver, este que está apareciendo aquí, ve y sígueme. Yo ya soy una mujer independiente, o sea, sé, ya vivo sola. O sea, oficialmente soy una señora porque, pues ya me cocino, ya me lavo, ya trapeo. Son cosas que ya hacía, pero ahora lo hago todo porque tengo que hacerlo, ¿no? Porque me lo piden. Las vueltas que dan la vida. Entonces, si ustedes quieren ver mi house tour, mi room tour, mi kitchen tour, mi todo tour, déjenmelo ahí abajo en los comentarios y denle la manita arriba a este video para que yo sepa qué es lo que quieren ver. Mientras tanto, déjenme contarles que llevo un mes y medio viviendo sola aproximadamente y ha sido una de las experiencias más bonitas, gratificantes, enriquecedoras y preciosas de la vida. Es algo que yo recomiendo muchísimo. Yo sé que hay gente que no le encantaría estar sola o que quiere irse a vivir con roomies o que se sale de su casa a percibir con el novio o la novia. Está bien, es súper válido. Simplemente yo doy este consejo de primero que nada aprender a vivir solo porque te conoces a ti mismo de una manera tan bonita, tan, tan bonita que siento que es algo que no puedes vivir si empiezas a vivir solo, pero con alguien más. No sé si me doy a entender, espero que sí. El día de hoy, ya sé que a lo mejor me van a decir ¡Ay, pero llevas súper poquito tiempo viviendo sola! X, ese es el punto. El punto es que estos consejos que les quiero dar porque de esto va este video, como es el título, los quiero dar precisamente en este momento y no dentro de un año porque creo que estos consejos precisamente los necesitamos cuando empezamos a salir del nido de nuestros padres porque muchas veces no sabemos qué show, qué onda, qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y simplemente enloquecemos. Entonces, sin más rollo por este momento, me da muchísimo gusto estar aquí de vuelta y pues vamos a empezar con el video. Aunque ya había empezado técnicamente, más bien vamos a empezar con el tópico verdadero del video. Contejo número uno. Elige el lugar a donde vas a ir a vivir con conciencia. No por las prisas de ya quererte ir y decir ¡Ay, chingada! Ya quiero vivir solo y quiero que nadie me mande. ¡Ya elijo lo primero que caiga! No. Piensa muy bien si te conviene económicamente, si el lugar que quieres te va a hacer feliz, si vas a sentirte cómodo en ese lugar. Busca muchas opciones en las revistas de bienes inmuebles, busca en internet, pregunta con tus amigos y conocidos y conocen de lugares que venden a doble, etc. Pero no elija simplemente por el impulso de ya querer irte. Consejo número dos. Haz de tu casa tu reflejo. Porque ni modo que en la calle la gente te vea súper guau, deslumbrante, espampanante, pero en eso te invitan a su casa y es como ¡Oh! No me quedan ganas de volver a ir a casa de Fulajita porque huele mal, está todo polvojo, tiene un perro que no cuida y hay cacas y pipis por todos lados, hay bichos. No sé, o sea, no des una impresión fuera si en tu casa vas a hacer todo lo contrario. Tu casa es una extensión de ti, es una parte de ti, es como tu otra mitad verdadera, el amor no existe, no sé que el amor sí existe, pero en tu casa es su otra mitad. Entonces, háganla un reflejo de ustedes. Háganla suya, o sea, ya es suya, pero háganla más suya, ¿ok? Número tres, no compres por comprar. Yo sé que necesitamos muebles, yo sé que hay veces en las que vemos videos de ¡Ah! Los polinesios y vemos que ellos se mudaron mágicamente y vemos que iban a huesteando y compraron un sillón así de que ¡Quiero ese! Y tú te emocionas y ves y dices yo quiero el sillón de los polinesios y ¡Oh! Sorpresa, cuando llegas del sillón de los polinesios cuesta 300 mil pesos y tú así de que ¡Ah! Y solamente por impulso, por querer tener algo, lo compras y ¡Bam! Te quedas sin dinero. Comparen, neta hay millones de mueblerías, no nada más de marca reconocida. Hay mueblerías incluso independientes, si no vayan con carpinteros, con diseñadores industriales en las escuelas, que están buscando como trabajos, o sea, siempre busquen una manera de tener lo que ustedes quieren, pero al mismo tiempo sin gastar el dineral del mundo. Y además de todo, el precio no siempre significa calidad. Por favor, comparen y sobre todo vean cuáles son las prioridades. Así es como van a ir formando su casa poco a poco sin tomar impulsos. Número 4. Yo sé que voy a sonar como mamá, pero mantengan limpia su casa. Siempre. No nada más la primera semana. Siempre. Es uno de los puntos que les he cerrado, es un reflejo de ustedes. Por Dios santo, son ustedes solos, son una persona. No creo que les quite más de 10 minutos lavar un vaso, un tenedor y un plato. No les va a quitar tiempo, se los juro. Hagan su cama, tengan su clóset ordenado, no tengan tirado todo por todos lados. Es su casa, es su templo, es el lugar donde comen, duermen, viven, respiran y hacen todo lo que les gusta. Demuestren que son lo suficientemente capaces como para vivir solos. No les den gusto a sus papás teniendo un lugar asqueroso. Porque normalmente nuestros papás lo primero que piensan cuando nos vamos a vivir solos es Uy, a ver, ¿cuánto te dura limpio tu casa? Que no sé qué, porque en tu cuarto eres un desmadrito. Es decir, que tienen la capacidad de vivir solos y tengan limpia su casa. Cinco, administra tus gastos. Yo sé que sigo sonando como mamá o papá, pero si no administran sus gastos te van a ir a la quiebra, a la mierda y a la fregada. Lo digo en serio, cuando se van a vivir solos no solamente tienen que pagar su casa, también tienen que pagar luz, gas, agua, internet. Y sobre todo si vas a comprar super más administra tus gastos porque tú tienes que pagar los gastos de instalación, tú tienes que pagar los gastos de contratación y tienes que pagar aparte las mensualidades. Son gastos que a lo mejor sí son una vez en la vida contratación e instalación, pero son gastos fuertes. Y aparte de eso, también vienen gastos como comida, productos de limpieza, amueblar tu casa. Administrenlo. Yo sé que la hueva, yo lo sé, pero sé administrado porque si no vivir solo va a ser la peor experiencia que te puede pasar en la vida cuando te quedes sin dinero. Consejito número 6. Así como yo quiero pensar que tú vas a tener reglas para ti mismo, también tienes que tener reglas para tus invitados. A mucha gente, y no digo a todas, no quiero hablar en general, se le hace muy fácil ir a tu casa y decir, pues no es mío, lo trato, o me da igual si ensucio, o me da igual si me cae algo. No, es tu casa. Así como tú te das a respetar en el día a día, da a la gente a respetar tu casa. No te digo que tengas una hoja de reglas a la entrada. La gente, si ve que tú mismo tratas tu casa bien, la va a empezar a tratar bien. Volvemos a lo mismo, tu casa es tu reflejo. No dejes que los demás hagan con tu casa lo que no dejarías que irían contigo. Si ves que empiezan a hacer cosas que no te gusta que estén haciendo, dilo. Dilo, no te quedes callado, porque si no les dices nada y los vuelves a invitar, no van a seguir haciendo. Es tu casa. Dale a respetar, pon tus reglas y haz que las demás personas las sigan. Siete, este va muy relacionado con la limpieza, pero siento que a veces la limpieza ayuda como al 100% a que tu casa huela rico. A mí algo que me encanta es llegar al cuarto de alguien, o a la casa de alguien, o al coche de alguien. Incluso me encanta llegar a mi casa, que es que abra la puerta y ¡pum! Olor delicioso. Si tu casa huele rico, incluso tú te vas a sentir más feliz. Te lo aseguro. Me encanta que cuando la gente viene a mi casa, me dicen, tu casa huele delicioso. Siempre me lo han dicho, cada persona que viene a mi casa me lo dice. Y eso a mí me hace muy feliz. Hay muchos aromas en cuenta que te representen. Y date, date gusto haciendo que tu casa huela rico. Consejo número ocho. Yo sé, yo sé que a muchos de nosotros, lo que más nos hace felices de irnos a vivir solos, es que por fin vamos a poder decorar todo un lugar a nuestro antojo. Pero, ¿qué creen? Quiero que sepan que las decoraciones es algo muy caro. Yo sé que decoraciones DIY, todo lo que ustedes quieran del universo, yo lo sé. Pero incluso hacer decoraciones DIY también es un poco caro. Créanme, lo intento comprobar. Entonces, quiero que sepan que no se tienen que frustrar. Si a lo mejor durante un tiempo ustedes van a decir, siento que mis paredes están pelonas, les hace falta un cuadro o un espejo. Sí, van a estar así durante un tiempo. Ya son cosas urgentísimas. Entonces, las decoraciones pueden esperar. Consejo número nueve. Acepten ayuda. Yo sé que a lo mejor el irse a vivir solos es un proceso que quieren vivir. Vaya, solo. Pero créanme que a sus papás, aunque parezca que no y ustedes crean que no, les duele su corazoncito el que ustedes ya no vayan a vivir bajo su mismo techo. Entonces, sus papás les van a querer ayudar en todo. Déjenlos, déjenlos ayudar. Son sus papás, carajo, les han dado absolutamente todo. Todo durante gran parte de sus vidas. Acepten su ayuda. A ellos los van a ser muy felices y ustedes van a poder vivir esta experiencia de una manera más enriquecedora y llena. No hay nadie en este mundo que lo sabe más que sus papás o sus amigos cercanos, sus mejores amigos, casi hermanos. Y sus hermanos, no hay nada más bonito que permitir que ellos te ayuden. Los van a ser felices y a ustedes les va a simplificar el proceso. Así que acepten ayuda. Aceptenla. Y por último, consejo número 10 que les doy. Disfruten. Disfruten todo. Disfruten el proceso de buscar a dónde irse. El proceso de independizarse. Disfruten el proceso de limpiar, de limpiar los baños. Disfruten el proceso de decorar su casa. Disfruten el proceso de tener a sus papás viendo cómo ahora ustedes son los que permiten esa ayuda de ellos. Disfruten el proceso de dormir por primer día en su casa solos. Disfruten todo el proceso. Disfruten cada momento. Este momento en el que por fin ustedes descubren lo que es ser un adulto de verdad, no se va a volver a repetir por primera vez en sus vidas. Entonces, abracen el momento. Abracen a sus papás, abracen a sus amigos y abracen a ustedes y abracen al lugar donde viven. Ese es el consejo que más, más, más les doy. Y de verdad, no saben yo cómo estoy disfrutando toda esta etapa. Entonces, pues hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Si ustedes quieren más videos sobre este proceso de irme a vivir sola, díganme ahí abajo sobre qué quieren que yo hable o qué quieren que les enseñe, etcétera, etcétera, etcétera. No olviden seguirme en mi Instagram, que es este de aquí. Está muy precioso. Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Los amo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!